hola juanes y jugonas y bienvenidos un día más a mi canal Tarchikenocho y a este capítulo 65 de Clash Royale, si tío si Clash Royale bien, bueno ya que se va tío bueno chicos estuve jugando para ayudar a subir al cofre nivel 10 y llegamos a nivel 10 bien que había hablado un poco, voy a ver lo que habéis dicho vale y continuamos como decía, llegamos a nivel 10 vale y bueno pues haciendo el cofre que aquí ponían las batallas dos contra dos o sea que podemos jugarla aquí aparte del en el clan con la gente del clan y eso lo ascendimos a nivel 10 cuando llegamos a nivel 10 todavía faltaban creo que eran 12 horas o por ahí de cofre y la jugó un rato por aquí y conseguí llenar pues este cofre vale para tenerlo también para hoy entonces una vez que lo llené pues ya dejé de jugar básicamente y ahora de caña chicos también me dieron este cofre de oro que lo puse a abrir quedan cuatro horas pero bueno abrir todo y continuamos vale chicos aquí estáis a tope que esto más que de flechas tomate si es que me sobró las arqueras muy bien vamos a abrir los cofres empezamos por aquí me ha gustado mandar montacuercos buen cofre siguiente caca caca menos va a abrir primero los de plátano que son los más cacas entre comillas bien me ha gustado este cofre todo montacuercos que me viene bien porque lo estoy usando y este qué tal flechas y esta gente también me viene bien que no lo estoy usando ahora pero me vienen bien siempre para el otro mazo y vamos a abrir el de oro primero venga a ver qué tal ay dios dinerito necesito 8.000 pelas para ascender a bueno subir de nivel al príncipe es caca este es caca más caca y más caca ok muchas gracias y este último cofre este era bastante pasta siempre acá acabo de dar y ya me han dado más de las que he dado sabéis me da igual y hombre hielo wow la tenía ya pero venga vale ok no me gusta nada este cofre pero más y poco más no hemos tenido mucha suerte con los cofres o menos la tienda nada útil por lo que veo tengo aquí este mazo que es que estoy usando lo dije en el capítulo anterior pero bueno estoy usando este ahora estamos usando uno que tenía el espejo que era este no este no cual es este cual era que estábamos usando el espejo este este que está el espejo vale pero he decidido en vez de usar este de momento vale lo probé un poco no me convenció mucho pero vamos a probar con el estudiante que es igual sólo que cambio de espejo vale no está el espejo y está esta es esta no está cuando la otra que está aquí si no está de espejo cuál está a el legendario no está legendario así si está legendario entonces cuál es la que cambia a que metí estaba remitida la propia velocidad vale quite el espejo por la potencia velocidad porque bueno porque con la potencia velocidad más estos tres teniendo en cuenta que éste al morir también deja caer una potencia velocidad pues a lo mejor puedo matar las torres más rápido y con estas otras cuatro cartas estas dos y estas dos para temas de defensa problemas que la defensa aérea la tengo bastante mal porque todos son cartas que no hacen nada por arriba la única defensa aérea que tengo sería este hombre y el agua de fuego en caso de poder tirarla comparada con ésta pues es igual vale pero ésta al menos tienes el espejo y puede echar este dos veces sólo quiere decir a unas malas entonces me pero bueno de momento vamos a probar este mazo que creo está bastante bien deciros que terminó el cofre que vamos a abrirlo ahora como podéis ver aquí en el cofre los que quedaron primeros pues son estos tres compañeros leo rosas más turbo y pro y charizard y charizard ya era con líder porque lo puse anteriormente pero estos dos como han llegado han estado entre los tres primeros en el cofre pues como dije han ascendido a colíderes vale recordad que a partir de ahora todos los cofres los que queden primeros serán ascendidos vale que no sepáis muy bien a colíderes directamente aunque seáis amateurs aunque seáis de miembro como esta persona que es miembro pues si llega a estar entre los tres primeros sube a colíder directamente vale chicos para que lo sepáis bien dicho esto decir también que a partir de ahora todos los cofres aunque cuando veis este capítulo ya se está haciendo no pero bueno todos los con la gente que no ayuden los cofres es decir toda esta gente que está aquí a cero de 0 0 0 veis todos estos serán expulsados del clan chicos todos estos no porque no participaron pero todos estos serán expulsados del clan para que sepáis para que así pueden volver a entrar sin problemas aunque yo eche aquí a la esta persona puede operar si quiere pero tiene que ayudar a los cofres vale para que así el clan hacemos podamos hacer un clan que esté en las 50 personas pero que todo el mundo cada vez que hay un cofre ayude si no ayuda el que no ayude se va fuera vale a modo de castigo y los que queden primero los tres primeros siempre ascenderán si no ascien o sea si son colíderes no van a ascender pero si no pues ascenderán directamente a colíderes ojo dicho esto vamos a abrir el cofre a ver si tenemos suerte no tocó una legendaria molaría porque no me ha tocado ninguna como tal o sea me tocó sólo cuando compré el cofre que existe una legendaria por fuerza pero una en un cofre no me ha tocado todavía o sea a ver venga vamos a ver si tenemos suerte abrir a ver a ver un dinerito y me queda menos para mejorar esta caca caca más caca madre mía casco joven en serio tiene 88 cartas de flechas que no quiero más caca madre mía o un principio oscuro que ya tenía madre mía qué asco me dio miedo de cofre tiene más tocado útil bueno si son cartas algunas útiles vale no digo que no pero que no las estoy usando me refiero entonces para mí ahora mismo pues son caca que no los soldados pero como no estoy usando pues son caca no ha tenido suerte con el cofre chicos pero bueno que lo vamos a hacer bien continuamos pues vamos a empezar las batallas bueno voy a decir que estoy grabando aunque no haya nada que estoy yo pero bueno si alguno de vosotros o entra en algún momento pues estoy grabando para darle caída chicos a ver si tenemos suerte con este mazo nuevo que hemos hecho bueno nuevo este mazo retocado las batallas de dos contra dos este mazo ha sido ha sido brutalísimo o sea de lo mejor yo que sé 100 batallas vale habré ganado 85 batallas más o menos vale porque es brutalísimo como mazo de apoyo a tu compañero o sea es brutalísimo ahora jugando con él solo contra otro no lo sé voy a probar por eso digo que vamos a ver qué tal este mazo probemos primero batalla de hoy a ver qué tal puede ser que pierda y bastante pero estoy probando este mazo chicos quiero ver si va a darme los resultados que espero o no si venga la velocidad para para esta gente de huevos el igual que me proponí torre torre por torre o sea que no pasa nada pero mira así derrotó su castillito y si prueba ninguno o sea de momento va bien la cosa o meterá aquí a esto intentar ir por su torre principal ya que es la que tiene menos vida a lo mejor le puedo ganar la partida directamente de hecho voy a ganar ya creo yo no me mate y y jajaja por culo de momento el mazo ha funcionado perfectamente y también es que esta persona también ha ido lo loco igual que yo no se ha perdido el exilio no se ha podido defender así que todavía no sabemos si va bien el mazo de momento funciona a la siguiente partida esto hay que esperar para llenar en serio vamos a empezar a abrir no lo puedo esperar quieta que se está abriendo este vale por aquí no venga pues siguiente batalla chicos a ver qué tal vamos madre la primera batalla pero también porque ha empezado fuerte igual que yo entonces eso hay que probarlo ahora por aquí a este porque sabía yo que iba a hacer algo de eso justo lo que pensaba y voy a poner la velocidad al otro pero es que quiero matar a esta gente como comprenderéis o maya y le da al mago justo como quería perfecto tío no me preocupa de tener los esqueletos que van a salir en breve hola qué tal cómo estáis bien 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 vamos a poner a esta mujer para parar a su valquiria porque si no me va a reventar la torre y no quiero o voy a poner algo para que vaya con la valquiria y no me apetece sabéis vamos 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 venga a correr con todos los esqueletos me imagino bueno el mago tampoco que sea mucho para tirar la bola de fuego allí de hecho mira me roto la de eso y todos qué bien a correr el príncipe igual el mago esto ya me putea más pero el príncipe va para allá a tope no puede tirar la bola de fuego a tiempo verdad no qué putada al mago es lo que decía por arriba no puedo hacer mucho tío pero por abajo sí está entre la torre y este yo creo que yo voy a poder parar a este como no venga esto rápido los esqueletos me quedo sin torre bueno vamos a aguantar este ha matado el cerdete vamos vamos a cerrar la estrategia la estrategia buena ponemos a esta por aquí vale exacto me sale el legendario este que me va a matar obviamente no me preocupa mientras se entretiene está con el electro vamos a poner cerca del directo allí con que de un par de golpes si llega me es suficiente pero no va a llegar verdad para este juega con esto todo el tiempo eso es bueno me viene bien porque hago así veis y ya está problema resuelto metemos a este para que mata el mago rápido que va a matar súper rápido de una hostia o dos exacto ya vemos los esqueletos perfecto tío y ahora ponemos a este para que si lo matan entre el tema de la pot y de velocidad que vamos a poner también aquí de apoyo esa torre está muerta seguro toma ya tenemos por aquí el certete para que se agobie este por aquí he ganado este mazo mola y no estaba el chico no está nada mal porque tengo tanto ataque tengo mucho ataque no tengo tanta defensa voladora pero entre amor de fuego y el otro más o menos compensa pero ataque tengo bastante entonces mola mola mucho si me ha gustado aunque todavía no se ha visto dónde falla más esto es de momento donde está en duda el mazo pero bastante mejor que el que estamos usando va o sea que ya veremos debería probar hacer una cosa de estas algún día a ver si me da lo que sé que no quiero gastar esto sabéis por si me sale otro cofre esos de 500 de estos por un cofre legendario pues eso entonces estoy ahorrando tengo muy poco pero bueno vamos a la siguiente batalla ya que no puedo hacer nada más a ver qué tal chicos de momento ojo acabo de dar cuenta ojo que si gano esta batalla subo arena 8 ojo ojo que puedo subir ahora mismo arena 8 chicos ojo en arena 8 ojo ojo el dato voy a intentar ir bien a poner a esta mujer por aquí por poner a su bola me preocupa para que se entretengan en matar a esta hora mientras yo pues voy a usar a esta gente esté por aquí tenemos lo puesto por este lado que sí tonto igual vale vamos a matar a éstas y rápidamente si podemos el problema es que ha empezado con las cartas buenas sabéis eso es una putada es un fallo muy grande se ponen a caer sin torre básicamente no empezado con la con las buenas tíos que han empezado con las buenas y más ni menos viajarme sin torre tíos que no me da tipo hacer nada he empezado con las cartas bueno me toca las malas pero es totalmente sea las que no son para atacar si no me han tocado todos de defensa digamos y entonces es una putada muy grande porque veis lo que me ha hecho me ha reventado con la torre con la ballesta que no esperaba para nada eso la verdad está bueno vale esta torre casi me he cargado bien vale 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 piensa 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 vamos a poner esta por aquí no puedo ahora sí está por aquí para que vaya a su bola vamos a intentar atacar aquí ahora como ésta tiene menos vida a ver si podemos llenar el príncipe rápido por usar la pot y velocidad con ella perfecto apuesta la torre justo por el lado que no me molesta aquí vamos a poner este vecino por los esqueletos esto está en esta torre está muertísima está muertísima seguro segurísimo toma ya a las me toca como ya como defender esta torre para romper me puede tener un rayo creo si tiene el rayo no va a reventar por éste porque rápidamente está guardando él para ponerme algo cheto porque no está poniendo nada y cuando no ponen nada es que guardan para poner algo cheto como la ballesta una bola de fuego esto está hecho ya aprovecha la velocidad corre corre príncipe aprovecha la velocidad toma ya es que bien hecho príncipe igual que me parte el compañero te estoy trabajando no estás viendo a meter presión ahora chicos presión por ambos lados vale para que se agobie meter presión por ambos lados del castillo para que saco de un huevo vuelve velocidad aquí para romper esto rápido ahí está intenta romper el castillo más rápido que podamos y gane ojo 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 que este mazo mola este mazo se me está dando ojos bueno espérate que suban en a 8 pero parece que no puede ser en serio no nube de arena 8 soy el puto amo tío al fin a tener a 8 chicos se dio sí ha costado pero lo hemos conseguido he llegado arena 8 venga siguiente arena 9 vamos a ya ofertas especial disponibles guau venga gástate 11 pavos para el andamble eso para estar ni un duro aunque la gente que es sobre la pasta lo haga para poder ser más guay que nadie ganar Pues si no lo saben Vale, pues hemos conseguido Subir arena 8 Bien, mira cuánto queda de capítulo Porque no quiero bajar de arena 8 Quedan 5 minutos para un par de partidas más Venga, vamos a jugar una partida en arena 8 Por aquí no hay nadie A ver si aguanto o a ver si bajo Que puede ser que baje bastante Sí, yo diría que voy a bajar seguro Pero ojo que el mazo ha molado, ¿eh? Está aguantado como un campeón No llega a 8.000, ¿no? Si ya me falta menos para subir a esta Esta va a ser super cheta cuando la use ahora, ¿eh? Porque se va a cargar las torres muy rápido Y eso mola, tío Venga, chicos, deseadme suerte en esta primera batalla de arena 8 No me lo puedo poner, tío Seguramente bajaré la arena, ¿eh? No os preocupéis que solo tengo yo más claro que el agua Pero bueno, vamos a meter presión Así ¡Ay, mierda! Fallo técnico ahí Me ha puesto los esqueletos, nunca me acuerdo Bueno, siempre suelen ponerlos Pero no he hecho mucha cuenta ¡Oh, mierda! No he visto esto, tío No me lo esperaba, ¿eh? Me ha cogido despistado ahí, chicos Está todo esta muertísima, ¿eh? No puedo hacer nada, ¿verdad? Me ha cogido despistado ahí con la carta esta legendaria Me lo esperaba, tío Me cago en sus mulas Porque los esqueletos vienen y miran igual los mata la torre Pero claro, me ha metido el legendario No me lo he esperado para nada, tío Me ha cogido despistadísima ahí La primera batalla va a costar, ¿eh? Como no meta presión, yo de alguna manera Va a costar un huevo Mmm, ataque esta va a ser difícil de parar ahora Porque no tengo nada con que pararlo Ya que la he puesto está por aquí Para defenderme Voy a tener que esperar al príncipe Y usar al príncipe ahí, aunque no me guste Vamos allá Mmm, venga Usa los esqueletos Donde lo use, la cagaste Ahí, pues la cagaste Porque ahora pongo la pota y velocidad por el otro lado Y esa torre está muerta En teoría, ¿no? Vamos a matar el legendario Pero bueno, esa torre está hecha a polvo No está mal Podría estar mejor Para este, tío Puto más legendario de mierda La putea dos veces hoy Oh, no me va a dar tiempo No me va a dar tiempo No, qué putada, tío La bola de fuego tarda mucho en salir Me había dicho que usa las flechas O el rayo, que es más rápido Pero bueno Quizás debería de haceros caso En ese sentido Pero es que la bola de fuego Me viene bien para matar torres, tío Si uso el rayo Las flechas no quitan tanta vida A la torre como la bola de fuego Que es lo suyo ¿Sabéis? Ahora tengo que defender aquí Y empatar El empate está hecho ya aquí Pero la gana a ganar Ya es más complejo Vamos a hacer lo que os dije Meter presión por ambos lados otra vez Ahora que puedo Vamos a tope Meter presión Sin ningún problema ¿Eh? Presión, 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 presión Presión Voy a ir aquí Esta vez si he podido Y es lo que os decía Presión, presión, presión Sin parar Va a matar aquí los esqueletos De los huevos Porque tiene la ¿Veis? Tenía la poti Que multiplicaba los dos Eso no lo tenía yo en cuenta tampoco Pero bueno Y yo me iba a meter presión Para romper esta torre En vez de defender Y por eso he perdido ¿Eh? Por querer presionar Y no defender Pero bueno No iba a ganar todas ¿No? Y aparte que en arena 8 Ya os he dicho que no ganaba Saludos Hola Dani1013 ¿Qué tal tío? Venga Siguiente Y última batalla de hoy En arena 8 A ver si bajo de arena Seguramente bajaré Como no gane esta Bajo de arena Si no bajo Es pues muy poco Vamos a hacerlo de siempre Meter presión Que me gusta a mí Por ambos lados Por si pone los esqueletos Por uno Ataca por el otro Vamos Vamos bola de fuego Confío en ti Necesito esta bola de fuego Ya Corre, 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 corre Perfecto Bueno el fuego Tarda demasiado Tío Eso hace que me putee él Pues esto Bueno este por aquí Porque si no me va a matar La torre Me tengo un guantazo Anda ¿Cómo no? O no se lo metas Pasa de él Y mete para arriba También vale Madre mía Mata presión por aquí Por esa torre Vamos legendario Vamos legendario Me voy a poner potir Velocidad por allí Pero va a ser que no Bueno aquella torre La tiene muerta ¿Eh? Lo he matado Pero le falta un golpe Así que con la bola de fuego Quizá podría Problemas el legendario Este ahora Que no se os llevo el pararlo Intentar con los esqueletos Pero lo que complejo Vale perfecto Bien Bien Maravilloso Hay que intentar parar Exacto Veis hay que intentar parar Lo que me vaya a hacer Me imaginaba que iba a hacer algo de eso Va a poner gigante Algo me iba a hacer Algo puto Hijo de dios Me iba a hacer Pero el gigante Va a morir antes Que me haga mucho daño Así que perfecto Esta bola de fuego La estoy guardando Porque tiene los bichos Estos que vuelan ¿Sabes? Y bueno Me da igual tío Me rompe su torre ya Cuanto antes la rompa Mejor Bueno Ventaja Está sonando al arma Como os decía Y ahora viene lo chungo Tío Que tiene los sesos Yo no tengo la bola de fuego ¿Sabéis? Así que esto va a costar Vamos a poner a esta por aquí Para parar al mago Este asqueroso Si podemos El legendario ese Que me va congelando No puedo hacer mucho ¿Sabéis? Y ahí está lo que me temía Esta torre está muertísima ¿Eh? Está muerta Esta torre está muerta No puedo hacer nada Para evitarlo ¿Veis lo que os decía Que me falta Me falta por arriba cosas Tío Mira esto No puedo hacer nada aquí Pues no tengo la bola de fuego Tío Ahora Es mi defensa Está fatal Por ese sentido Tío Ahora por fin Me ha salido la esta Que el puto gigante Es muy jodido de matar Macho Siempre igual Pero ojo Ojo Que todavía no he perdido La esperanza ¿Eh? Todavía no hemos perdido La partida Ojo al dato Ojo al dato Este por aquí Para meter presión Velocidad Con Pérez a torre Vamos Que gano Que gano Que gano Toma ya Mi primera victoria En Atena 8 Puto amo Mira tú que bien Ole Toma ya Si con 2.308 Bien Bien Por encima Del mínimo Perfecto Arena 8 Este mazo Mola Habéis visto Como he recuperado Una partida Que casi Estaba ganada Para el enemigo Esta partida Y la he recuperado La he vuelto Para mi Este mazo Está bastante bien Chicos Mola bastante Y cuando mejore Al este Que le falta poco Ya veréis Como voy a romper Las torres Muchísimo antes Y ya cuando mejore Esta No veas Podemos de esta Que está muy bien Pero tarda mucho Es que me había dicho Que usa las flechas Un montón de veces Usa las flechas Usa las flechas No, no quiero usar Quiero ver Pero es que la flecha Hace muy poco daño Si, mata los esqueletos Completos No digo que no Pero hace muy poco daño Y el rayo Le pasa más de lo mismo Bueno, los rayos Hace bastante daño Ahora que me estoy dando cuenta Bueno, pero a torres Veis, hace 260 Torres 260 Y la boda de fuego Hace 221 Ojo que el rayo Hace más daño A las torres 520 2.5 3.5 Tiene más radio Vale, vamos a cambiar A el rayo Sí, sí Podemos que está Nivel 1 En lo malo Vamos a subir A nivel 2 Como mucho Pero vamos a cambiar La bola de fuego Por el rayo Chicos Sí, porque Primero se tarda menos En salir Y segundo Hace más daño Que la bola de fuego Tío Sí, que la bola de fuego La vamos a cambiar Por el rayo Sí, sí Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso El problema Es que está Ahora mismo A nivel 1 Y a nivel 1 No Me gustaría mejorarla Pero antes Quiero mejorar al príncipe Pero vamos a cambiar Vamos a cambiar La bola de fuego Por el rayo Sí El rayo Me va a venir Mejor chicos Aparte Poder matar Los esqueletos También Rápidamente No tarda tanto En salir Como la bola de fuego Que yo sepa Un 3.5 Por rayo Hace más rayo Que la bola de fuego Tío Es más grande Y todo Está muy bien Pues me voy a quedar Con el rayo Creo que el rayo Va a ser lo que me faltaba A mí Para terminar De mejorar Este mazo Creo que va a ser El rayo Sí Porque con el rayo Poder matar Las criaturas voladoras O al menos frenarlas Porque puedo Aturdirlas un poco Para que me dé tiempo A poner alguna 3.9 3.9 Me ha subido ¿No? Espera un momento Si cambio Esta por esta 3.6 A 3.9 O sea Me sube Porque el rayo Pide más O pide menos Espérate Que eso no lo he mirado Es que el rayo Pide 6 Tío Pues entonces Se va a quedar La bola de fuego Sí Porque si pide 6 Entonces me rompe Toda la estrategia Porque ya Si uso el rayo Ya no tendré Tendré Dos menos Delixir Porque pide 6 Y este pide 4 Para poder invocar otra cosa Entonces no Me compensa más La bola de fuego Chicos O las flechas Incluso Que pide 3 Solo Pero la flecha Lo que pasa Quita muy poco La bola de fuego Es lo suyo Sí Lo intermedio Entre las tres cosas Lo mejor es el rayo Lo segundo mejor Es la bola de fuego Lo tercero Son las flechas Vamos a dejar La bola de fuego Sí Pues mejor Pues te vas a acostumbrar A usarla El problema es que tarda más En salir Tío Esto es más rápido Pero es que es 6 Y 6 me come demasiado Para poder usar las otras cartas Tío Me voy a quedar sin poder usarlas ¿Sabéis? Es que si uso el rayo En un momento que tenga que defender Y no consigo matar A lo que me dan C Mientras consigo algo Para poder poner Mínimo 3 Me han reventado Tío No Me quedo Me quedo con la bola de fuego Pues nada Vale chicos Vamos a dejar por aquí Hemos conseguido A llegar Bueno Llegar a arena 8 Por fin Después de un duro esfuerzo He llegado a arena 8 Bien A ver cuánto duro Seguramente Pasaré igual que con arena 7 Estaré subiendo y bajando De arena Hasta que tenga Poder suficiente Para aguantar En esta arena Y ya pues quedarme estable O poder seguir Ascender a arena 9 ¿No? Que sería lo suyo Arena 9 ¿Cuánto es? 2.600 coronas ¿Vale? Y esto sería Arena 10 Que son 3.000 Arena 11 Y ya después de la arena 11 Es combatientes 1 Ajá Interesante Vale Pues estamos cerca Tampoco estamos muy lejos Estamos en la 8 O sea hasta la 12 Faltan 4 arenas Pero No mentira Hasta la 11 Faltan 3 arenas Mejor todavía Y estamos En una de las arenas Que me van a dar Estos cofres Estos con estas cartas Estas 4 Que me faltan Las de mal Bueno Estas legendarias No la cuento Pero estas 4 me faltan Y esta cuando la pongan Que ya sé cual es Y esta también En esta arena Serían estas 4 Y ya tengo todas las cartas Menos Bueno Y faltaría esta Menos Las legendarias Básicamente Moda De momento Arena 8 Chicos Puto amor Así que además Venga Las chicas Se despide Este capítulo No acuerdo Que sea De Clash Royale En el que hemos llegado Arena 8 Bien Como siempre os ha gustado Por favorito Si suscribiros Siguiente capítulo Pues continuamos Donde de caña El mazo Que estamos usando Moda Está muy bien Porque me ayuda a defender No tanto como me gustaría Pero tengo algo de defensa Y lo que más tengo Es ataque Por lo que rompo rápido Las torres En el momento Que se descuide El enemigo Le rompo una torre Super rápido Tío Ya sea por este O por este O por este Y cuando mejore esta Lo va a ser aún mejor Porque es que si llega Este a la torre La va a romper De tres golpes Cuatro como mucho Y eso mola Tío Mola mucho Así que más chicos Venga hasta el próximo Adiós chicos Adiós